Son tantas las ganas Me tiro en el maízal y salgo entre los abrojos Y ahora les voy a contar lo que he visto con mis ojos Son tantas las ganas que pico de bailar el sol De un boricua y un cubano sentados en un balcón Compartiendo la ocasión Estaba un dominicano Me acerqué y le dije hermano Quiero saber tu opinión Porque cuando toco el sol Todo el mundo mete mano Son tantas las ganas que pico de bailar el sol Son tantas las ganas que pico de bailar el sol Vi una paloma volar Sí señor Fui cerca del filmamento Cómo no Y llevaba en su lamento Cómo no Triste de mi cantar Cómo no Cuando quise improvisar Sí señor Le parto la inspiración Cómo no Para cantarle a mi amor Sí señor Todito lo que te quiero Cómo no Que te adoro y que te deseo Sí señor Con todito el corazón Son tantas las ganas que pico de bailar el sol Son tantas las ganas que pico de bailar el sol ¡Se lo son! Son tantas las ganas que pico de bailar el sol Son sal Son tantas las ganas que pico de bailar el sol Pa' bailar mi son, son, rico son, 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 pa' bailar mi son, son, sabrosón. Son, son, va a bailar mi son, son, rico son Son, son, va a bailar mi son, son, sabroson Son, son, va a bailar mi son, son, rico son Son, son, va a bailar mi son, son, sabroson Son, son, pa' bailar mis son, son, rico son Sablo son ¡Gracias! 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 Ay, 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 se quema la malla Ay, 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 se quema la malla 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 Ay, se quema la malla